Por el momento vamos con otras noticias. El Ministerio de Hacienda anunció una medida que con seguridad aliviará la situación de los habitantes de la frontera con Venezuela, en la cual se ha declarado la emergencia económica. Seis categorías de productos estarán exentos de IVA. La medida tendrá una vigencia de tres meses y aplica para los grupos de alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos. Al momento de facturar la venta, el comerciante o establecimiento responsable deberá liquidar el impuesto dependiendo del porcentaje que aplique para cada producto y hacer el descuento correspondiente, que puede ser del 16 o 18 por ciento. Esto ayudará a reducir el costo de vida y beneficiará tanto a la población que se encuentra en la zona como a los comerciantes, pues también se han visto afectados con el cierre de la frontera. El decreto aplica para Cúcuta, su área metropolitana y Maicao. Y la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena que había sido impuesta a 140 militares que encontraron un depósito de billetes de las FARC y se apoderaron ilegalmente del dinero. Los sentenciados habían presentado una apelación. Para el alto tribunal, los uniformados son responsables de los delitos de peculado por apropiación en calidad de coautor. Para la Corte, los militares incurrieron en una conducta ponible, pues el tribunal advirtió que no se podían apropiar de dineros ilegales y que tenían la obligación de entregar la caleta que contenía dólares y pesos colombianos. Los militares están siendo buscados para que cumplan su condena, pues están en libertad. De los 140 uniformados, cuatro ya fallecieron. El líder opositor Leopoldo López fue sentenciado a una pena de prisión de casi 14 años. Se le acusa de instigador y de violentar el orden público. Veamos a continuación el historial de este proceso que ha despertado fuertes reacciones en Venezuela y en el mundo por considerarlo un juicio político y no penal. Leopoldo López fue uno de los líderes de oposición que en febrero del año pasado convocó una marcha pacífica en Caracas por la creciente inseguridad, la escasez, la inflación y la crisis hospitalaria que atravesaba Venezuela. La marcha se tornó violenta, murieron tres personas y se causaron destrozos en la ciudad. El gobierno culpó a López y le imputó cargos por terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad, determinador en el delito de incendio intencional como autor intelectual de este y asociación para delinquir. López se entregó voluntariamente a la justicia el 18 de febrero, tres días después de la marcha. La ONU solicitó nuestra libertad inmediata y seguimos tres. Durante un año y casi siete meses que pasó en la cárcel Ramo Verde, López fue víctima de restricciones tales como el aislamiento en la Torre de Castigo y ser el único preso de las trece celdas que hay, así como la restricción en las visitas. López inició una huelga de amor el 24 de mayo pasado como una protesta pacífica contra el gobierno y exigiendo la liberación de los presos políticos. Luego de 30 días levantó la huelga y dijo que esto no significaba abandonar la lucha por Venezuela. Gracias a esta protesta el Consejo Nacional Electoral anunció nuevos comicios para el 6 de diciembre. López fue condenado anoche a trece años y nueve meses de prisión, junto con otros tres estudiantes que también participaron en las manifestaciones del 2014. Uno de ellos fue condenado a diez años y los otros dos a cuatro. Aunque no serán encarcelados, tendrán que presentarse a la justicia cada ocho días.